Sí, realmente la propuesta fue muy acertada para el grupo entre los 12 años y los 16. Los chicos han venido con la mejor onda de participar, han participado en todo, no ha quedado un juego sin ser ocupados, todos los chicos han jugado, se han divertido, no ha habido inconvenientes de ningún tipo, a pesar de que las edades están muy mezcladas, porque hemos tenido familias también que han venido no solamente a traer al chico de 12 o de 13 años, sino se han venido con los hermanitos más chicos y bueno, la verdad que es una fiesta para la familia y para el adolescente más joven, que es el que hoy no tenía cabida en ningún lado y bueno, esperamos que a la propuesta se vayan sumando año a año chicos más grandes de nuestra localidad. La idea es que esta propuesta siga firme cada año. Sí, de eso dependía la convocatoria, vimos que la convocatoria es fuerte, había muchos chicos que querían un festejar el día de la primavera y no tenían dónde y cómo y bueno, lo han canalizado por acá, así que el municipio apuesta a instalar la fiesta en Santa Rosa para el Día del Estudiante. Con aire libre, con actividades recreativas, con música y prácticamente no hay inconvenientes con el alcohol. No, en realidad nada, ni siquiera hemos tenido que confiscar mercadería o botellas. En el predio no se ha vendido, se ha vendido solamente gaseosas. Así que la verdad una tarde totalmente tranquila, acompañada por el tiempo, que la verdad estuvo muy bueno porque ni calor ni frío, óptimo para que los chicos se diviertan. Papaloamericano 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 Papaloamericano